Hola que tal amigos de youtube yo soy su amigo el profe jorge y una vez más estoy encantado de compartir el siguiente tutorial con ustedes y es que hoy vamos a aprender cómo saber si alguien nos está vigilando a través de nuestro smartphone y así como lo oyen resulta que a través de algunos códigos de sistema cortos podemos conocer algunos ajustes sobre nuestro smartphone y saber si nuestros mensajes de texto nuestros datos o nuestras llamadas están seguros y si alguien nos está espiando por eso aquí he recolectado los mejores datos que podemos reunir para determinar si nuestro dispositivo está siendo hackeado o vigilado el primero de ellos es vamos a irnos a nuestro teléfono y vamos a marcar lo siguiente asterisco numeral 21 numeral así como lo oyen asterisco numeral 21 numeral gracias a este código vamos a poder descubrir si tenemos el desvío de llamadas mensajes de texto y otros datos habilitado vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar llamar tras esto se activa este código los famosos códigos mmi que son útiles en cualquier dispositivo y acá se nos muestra dice desvío de llamadas de forma incondicional y aquí vemos que las llamadas de voz no están desviados los datos tampoco fax mensaje de texto y los paquetes tampoco esto nos demuestra que en mi caso en mi celular pues o mi dispositivo no está siendo desviado o sus datos no está siendo desviados hacia otro número si alguna de estas opciones nos aparece activada pues esto quiere decir que algunas personas ajenas a nuestra vida están conociendo todos nuestros datos acerca de dónde vivimos con quién nos comunicamos y cuáles son nuestros hábitos diarios e itinerario vamos a ver el segundo dato o el segundo código este vamos a escribir asterisco numeral 62 numeral y acá se va a mostrar el número hacia donde se desvían nuestras llamadas nuestros mensajes de texto y lo más probable es que nosotros tengamos habilitado el desvío de uno de los números de teléfono de tu operador para eso para revisar si estamos siendo o tenemos en nuestras llamadas desviadas es algún número le damos llamar nuevamente se activa un código y ahí se muestra el número de teléfono hacia el cual se están desviando las llamadas por lo general este número puede ser del operador pero también tenemos que tener cuidado en si este número no es de nuestro operador y se están desviando hacia otro lugar el tercer código que vamos a ver ahora este no funciona en todos los países al menos en mi país no funciona pero quizás a ustedes les funcione es marcar al numeral numeral 002 numeral y lo que hará es que este es un código universal para deshabilitar todo tipo de desvíos de tu teléfono es muy práctico cuando por ejemplo estás en la zona de roaming y de esta manera no te van a cobrar dinero por las llamadas que se desvían al buzón de voz vamos a dar llamar se inicia el código y acá vemos que básicamente este código no es válido dice para todos los servicios básicos pero quizás con tu operador este código si te funcione un cuarto código que podemos implementar este es muy conocido es el famoso email que básicamente todos deberíamos tener anotado en nuestro dispositivo o en algún lugar seguro por si nuestro dispositivo pues es perdido con este email podemos bloquearlo remotamente con nuestro operador y un último truco que la verdad este truco me pareció bastante interesante pudiéramos llamarlo el truco agente 007 y es que como hemos visto en algunas películas a través de las llamadas las personas pueden ser rastreadas bueno obviamente esto no lo podremos lograr fácilmente porque para eso se requieren permisos especiales sin embargo quiero mostrarles básicamente de qué manera hacen esta función determinados gobiernos o entidades para eso vamos a hacer lo siguiente vamos en nuestro dispositivo a instalar esta aplicación se llama genet track lite esta aplicación lo que nos va a hacer es mostrarnos ciertos códigos con los cuales mediante la triangulación de antenas gsm podemos ubicar nuestro dispositivo esto cómo no puede ser útil conocer esto por ejemplo si estamos perdidos y quizás no tenemos gps en nuestro celular en nuestro dispositivo no tenemos internet y quizás tan sólo tenemos una llamada o un mensaje de texto dando estos códigos podremos averiguar exactamente la ubicación más o menos con un rango de dos kilómetros a 200 metros dependiendo de la ubicación en donde te encuentras para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es irnos a los datos vamos a irnos a los ajustes vamos a irnos a donde dice más redes o datos móviles redes móviles y acá donde dice modo de red vamos a ponerlo en gsm sólo gsm tras esto vamos a abrir la aplicación vamos a abrir la aplicación y acá se nos van a mencionar todos los datos de nuestro dispositivo se nos muestra el código mcc un código mnc un código lag un código cel id que básicamente son primero el primer código es el código de el operador el segundo también el país del operador el tercero la verdad no recuerdo muy bien qué representa este código y el cuarto la antena la antena celular a la que se está conectando en nuestro dispositivo tras esto nos vamos a ir a esta página la página se llama cellfinder.com y a la mano en la barra de la derecha o en el menú de la derecha vamos a incluir todos estos datos tal cual como los tenemos en nuestro dispositivo y tras esto vamos a darle dice search cell id que significa ubicar torre celular esto nos va a mostrar básicamente la torre celular a la que se está conectando nuestro dispositivo y acá nos muestra básicamente las coordenadas de google a la latitud y la longitud y acá en el mapa podemos ver básicamente la ubicación de la antena en este caso a la que nos estamos conectando y efectivamente en mi caso estoy aproximadamente a unos 500 metros de esta antena a la que se está conectando mi dispositivo de esta manera pues puedo ser rastreado y cuando las personas los gobiernos averiguan cuáles cuáles son estos datos que realmente es muy fácil averiguarlos pues pueden ubicarte con cierta precisión bueno entonces te invito a probar estos códigos este último código lo puedes probar con tus amigos puedes quedar como todo un hacker entre comillas pues básicamente diciéndoles que te envíen estos datos y tú les dirás exactamente el lugar en el que se encuentran ubicados obviamente tras haber hecho esta configuración y no estoy seguro si funciona en todos los países pero por norma general internacional debería funcionar finalmente también te invito a probar estos códigos si conoces otros códigos para evitar ser espiado en tu celular especialmente hablando de las llamadas hoy no hablaremos tanto de nuestro android eso lo hablaremos en un próximo vídeo pues te invito a compartir estos códigos en la descripción de este vídeo estaré muy atento a todos los comentarios para obviamente tenerlos en cuenta para un próximo vídeo finalmente si este vídeo te ha gustado te invito a reventar ese botón de like que me dejes un gran like y pues básicamente también te invito a compartir este vídeo en tus redes sociales no siendo más te invito a suscribirte a mi canal y no olvides que yo soy el profe jorge y aprender es gratis que tengas un excelente resto de día y no olvides que te mando un abrazo tecnológico